Diez fiscales de la Tesorería Municipal están siendo investigados por cometer presuntos actos de corrupción y extorsión en contra de propietarios de bares y cantinas de la isla. Dos de ellos han sido despedidos y los demás fueron cambiados de área en el ayuntamiento en espera de que se compruebe o se deslinden de las acusaciones. Dio a conocer el regidor Miguel Canté, quien informó que dialogó con los empresarios afectados y que manifestaron su molestia por las presuntas extorsiones que estaban recibiendo de parte de estos fiscales del ayuntamiento. Tengo conocimiento de dos, de dos sí, me han comentado que hay ocho más, traen ahí todavía la investigación, algunos de los que ya tengo conocimiento se removieron de su puesto como... ¿Por qué fue? ¿Por qué hay temas de corrupción? Exactamente, hay temas de corrupción y como tal se está dando seguimiento, en algunos casos ya cuando ya se certificó y se da fe que sí hay el tema de corrupción, se les da de baja. A los que no, todavía están en investigación, los tienen en stand-by, algunos los mandaron a servicios públicos, para que pues ahora sí que sigan laburando dentro del ayuntamiento. En otra información también mencionó que los meseros de restaurantes finos deberán portar gafetes oficiales que comprarán en la tesorería municipal, pero que también los propietarios de estos establecimientos, ubicados también en zonas turísticas, no están de acuerdo, a pesar de que existe un reglamento y que los regidores que conforman la comisión no fueron avisados de este cobro. Me tendré que acercar a la dirección de tesorería, específicamente a la de ingresos, para empaparme el tema, porque sí, sí hay comentarios de parte ya de la gente de restaurantes. El tema me dijeron, bueno, si se trata de recaudar, pues yo creo que esa manera no es la indicada, ¿no? Entonces, yo creo que hay mil formas de cómo recaudar, nosotros hemos pagado prediar, luz, agua, licencia de funcionamiento, uso de suelo, pagamos protección civil, pagamos ecología, hemos pagado todo y estamos al día con nuestros pagos como para que nos vengan a poner uno más. La implementación de más impuestos afectaría al sector comercial debido a que apenas están recuperando de las afectaciones económicas que originó la pandemia en la isla. ¡Gracias!